Señores empresarios de la Red Colombiana de Negocios, nos encontramos aquí en Colombia 4.0 y con el amigo Felipe Aguilar, que trae una propuesta innovadora aquí para esta grandiosa feria. Cuéntanos Felipe, ¿de qué se trata? Bueno, esto es una exposición de fotografía más realidad aumentada. Como ven, es una exposición de fotografía tradicional, pero con el complemento de realidad aumentada que les voy a hacer la demostración rápidamente. Es decir, tú tienes un cuadro expuesto, le pones una aplicación y en la aplicación empieza el movimiento. Correcto. Fueron hechas con una cámara de cine digital que se llama la Red Epic. Por eso podemos imprimir en este gran formato. Y lo que hace la aplicación es que detecta por la forma y contraste de la foto y llama al material que le programamos en la aplicación. ¿Y cómo se ve, por ejemplo, esta fotografía que tienes acá? Listo. Listo, gracias. Sí. A ver, este que está más grande. Sí. Toma la captura y hace el movimiento. Y como ven, digamos, esta fue rodada a 120 cuadros originalmente, que es como cámara lenta. Sí, cámara lenta. Ajá. Y entonces pues cada una va contando, son ventanas a la increíble cotidianidad en el Chocó. En el Chocó. O sea, se conecta directamente y empieza el movimiento. Sí, impresionante. Bueno, ¿y de dónde nace esta idea? ¿Cómo fue para llegar a esa tecnología? Cuéntanos un poquitico. Pues un amigo que se llama Ram Devinieri, él hizo un cómic que en realidad aumentaba. Ahí conocí la tecnología y pues me volví loco con el tema. Y en el consulado de Colombia en Miami precisamente me invitaron a hacer una exposición y la idea fue esta. Como lo que surgió fue, bueno, fue como el momento que se juntaron como la... Miremos esta. Esta es divina. La es bellísima. La aparición de los muchachos increíbles. El fotobomb. Sí. ¿Y hay alguna que tenga sonido también? Correcto. Acá esta última que tienes aquí. A la que está en esta parte. Sí, esto se demora un poquito más. Sí. Miremos aquí cómo se proyecta. No sé si el sonido se alcanza a ver ahí. O sea, quiero que lo miremos cómo es la fotografía, el cuadro. Espérate, le subo el volumen a ver. Sin ningún movimiento. Este es el cuadro sin ningún movimiento. Y ahorita vamos a ver cómo es la realidad aumentada. Y además con sonido. Con sonido. No sé si lo registren en el... Ahí se alcanza a ver. Bueno. Sí. Lo dejamos un ratito ahí. Tiene las olas. Ahí está. Y acá sale... Pues digamos que es la única en la exposición que tiene sonido. Porque para mí fue el sonido más impresionante en el Chocó, que son los cantos de las ballenas. Uno mete la cabeza, se sumergen en épocas de ballenas y las puede oír cantando. Pueden estar a cinco kilómetros y tú oyes el canto. Entonces es una cosa muy especial. La ballena cantando. De innovación. Bueno.